Riquelme Valencia Tauroma Derechazo De Sarna para Boca Sarna Boca arriba 2-1 Hizo los dos que tiró El derechazo es de Galdámez Galdámez ¡Córdoba! Verón de Colombiano Boca arriba 2-1 Llegará el derechazo del Chelo Delgado Tercer penal para Boca Delgado Boca está arriba 3-1 Afuera todavía no tiene miedo ¡Hernández! ¡Salvó este! ¡Salvó este! ¡Boca arriba 3-1! Allí va Bermúdez ¡Palo! Boca sigue arriba 3-1 Piñeiro ¡Fuera! Boca campeón de América por segunda vez consecutiva ¡Fuera! La felicidad de los hinchas de Boca La frialdad exterior por lo menos de Carlos Bianchi Marcelo El festejo de los hinchas Boca campeón de América Miguel Fernández Carlos parece que sin sufrimiento no se puede conseguir nada pero después de todo el trabajo otra vez campeón de América Sigue otra vez por los penales hay dos y tres pero creo que nosotros debemos pensar que no hemos hecho un buen partido pero que sobre los 180 minutos tal vez es normal que ganemos nosotros ¡Fuera! 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 ¡Fuera!